Hola donas, el día de hoy les traigo un video que la verdad me inspiré porque Ana Zarelli lo hizo y yo tenía ya bastantes ganas de hacerlo Había comprado hace años eso y pues no me lo hice, entonces dije, ya me inspiraste, me voy a ir de vacaciones, no me quiero llevar los pelitos de lobo Como ustedes saben, tengo mucho vellito y no me gusta, como dijo ella, quitarmelo Pienso exactamente lo mismo, luego sale más grueso y se ve más feo, entonces la única y mejor manera que también yo le veo es decolorándolos, pintándolos Y encontré el mismo decolorante que está utilizando que es Gigi, es este de aquí Este lo compré en Sally pero en Estados Unidos porque como dijo, si lo llegas a encontrar, buenísima suerte porque se acaba de voladísima el que está Sally aquí en México Entonces, este puede usarlo para la cara, para los brazos y para los pelos de las piernas Y literal, pues sí, soy media peluda, peluda y media, ustedes lo han visto Y lo que vamos a hacer es decolorar mi hermoso vello de los brazos, de la panzurri y un poquito de la espalda ¿Por qué no? Hay tantito, mi mamá me va a estar ayudando Y como dijo ella, vamos a utilizar esto con mucho cuidado No más de 7 minutos, de 5 a 7 minutos porque ahorita acabo de ver exactamente su video nuevamente porque no me quiero equivocar Este producto me costó, ya no me acuerdo Ahí se los debo, bye Pero la verdad es que yo ya tenía y me moría de ganas de hacer esto Lo que vamos a necesitar también es una jicarita, un platito que no utilicen Y una brochita de estas Entonces tengo aquí todos los pasos Son estas dos cosas que necesitamos La cosa número uno y la cosa número dos Entonces con estas dos cosas juntas Ella dice que podamos usar mitad y mitad o todo junto La verdad es que no creo que necesite todo el bote Entonces esto me puede servir para otra vez que necesite cubrir mis pelitos de lobo Porque yo sé que a ustedes no les gusta pero a mí me da completamente igual Déjenme, me quito esto Nada más que dije, ay no, ya O sea, voy a la playa y no me quiero ver los pelos O sea, gorila, hombre, lobo Ya saben, no Ok, perfecto Entonces vamos a aplicar estas dos cositas que tenemos por aquí Mitad y mitad Así que vamos a echarle la mitad, creo yo Me pasé un poco Uy, sí huele bastante fuerte Huele como de, obviamente, pintura Entonces ya le echamos Nuri como siempre de loser Número dos O sea, se empieza por el uno Por eso No te van a salir las cosas en esta vida Y la mitad de este Yo de mis cálculos Espero que estén bien Porque luego No lo queremos regar Y así es como se ve esto Lo vamos a mezclar Y como dijo Hay que ponernos algo que no nos importa Que se manche Porque Si se mancha ya valió Se decoloró Pues obviamente es decolorante Yo no me quise comprar El decolorante O sea, en Sally Cuando no encontré este Porque Esto es como para piel sensible Y el otro Es como que me dijeron Que no era recomendable Si no Si tú tenías piel sensible Y últimamente tengo Mucha Sensibilidad Y estoy media reseca Entonces Vamos a mezclar Esto súper bien Estoy súper emocionada Porque jamás había hecho esto Así que Ana Espero como dices tú No quemarme Y que mis pelitos Bellos Pero No están nada bellos O sea, verlos así Como que se acostumbra Que no quiere quitárselos Pero Ok Ya mezclamos muy bien Vamos a embarrarnos Esta melcocha Yo creo que con eso Está perfecto Y déjenme ver La hora Son Son las 12.28 De la noche Y yo haciendo esto Un día antes Como siempre Y creo que los últimos videos Así que estén viendo De vlogs Y eso Es un día o dos días Antes de irme Entonces tienen que ser De 5 a 7 minutos Déjenme mejor Pongo el temporizador Porque luego no nos ha de contar Estas horas Qué tristeza Uy, qué emoción Porque la neta Yo siempre me he visto Los pelitos Bien negroides O sea, quiero que vean Mi pelito Oye amigo Enfócate Vamos acerca Estos pelos Ya no sean de Gorila Hombre lobo Hijo de eso Noriana Y como dijo Ana También el El codín Se puede blanquear El codín Y Con bastante cuidadito Que no se vea La rayosidad ahí Porque si no ya valimos Y yo estoy sorprendida Que eso también O sea Te aclare La piel O sea Yo estoy como que Uuuu Como nos dijo Hay que hacerle Con el dedito ¿Qué estás haciendo En Uriana Anaís? Ok Para difuminar Y no hacerlo Con los dedos Todo Porque dice Que arde Le creo A mí no se me Ahorita no me Ha ardido nada Qué necesidad Tiene que andar Haciendo uno Esto Por eso ¿Quién fue El que nos empezó A decir Que vamos bigotonas? Pues es que la verdad Si tomo una que otra Yo estoy bien peluda Qué tristeza ¿Quién fue El mono este? ¿Cómo? ¿Quién era? Un italiano Sí, pero ¿Cómo se llama? Este, espérame Ya se nos olvidó No, sí Sí, sí Ahorita Que nos ofendió Oigan Pues la verdad Es que sí A mí ya decía Yo no hombre Yo no tengo bigotillo No hombre Ya la edad La hormona y todo Chin No hombre Pues sí Estamos bigotones Bueno una que otra Mucha mujer Lampiña Y que no tiene pelo Como mi mamá Bello Pero Uno que no salió Suertuda No entró A la catapixia Ni modo Hay que andar Haciendo aquí Estas ridículas No nos quedamos Vamos a hacernos La panza Ustedes no quieren Ver mi panza En este momento Pero Nos vamos a hacer La pancita Tiziano Ferro Ya se acordó De la mamá Shui Tenía que acordarme Si no No voy a dormir Uno duerme Con la preocupación De saber quién Fue el que nos insultó Mamá Shui aquí Haciéndome La espalduqui Ya me está ardiendo leve Pero leve la verdad No sé si hacerme la patilla Ya que estamos aquí Me sobró Me sobró Tengan cuidado Tengan cuidado Con la vida Pues ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos la patilla? Ok O sea aquí Vamos a ver Vamos a inventar Voy a llegar quemada Aguas Aguas Pérate mami ¿Traes maquillaje? No Nomás traigo Así de que La chapilla Mira Ana Mi mamá está muy preocupada Yo no estoy a saber Este video Ana Zarelli No podemos echarle la culpa No ya dice No podemos echarle la culpa Nomás estoy diciendo Amigua No madre ya Vamos a ver si ya estoy Ya estoy blanca Con tan mis pelos Creo que ya estamos blancas Sé que ya ha pasado Un 7 minutos Oigan ¿Cuántos son? Pues 7 Oigan déjenme Me voy a enjuagar Déjenme voy a enjuagar El asunto Porque creo que ya no estoy Ella dice que hay que tener cuidado De no vernos Amarillas Pero creo que ya no estoy amarilla A un paso Y es de vacaciones A unas horas de irme Yo estoy aquí Inventándome la vida Que bellas vamos a quedar Ay no Ya sé que me quede mal Oigan ahorita vengo Ahorita les enseño la situación Ya vieron el antes Ahorita vamos Ahorita vamos a ver el después Ana confío en ti Confío en tu sabiduría Porque poder peludo Hemos regresado Y aquí la cosa es Que pasaron varias situaciones Amigua O sea A mí me picó Súper súper leve Pero siento O sea Ala en la luz Si se ven guaritos Pero siento que Siete minutos A mí Era muy poquito Y me tuve que volver a echar Pero si sentía Dije no me voy a quemar la piel Como dice O sea Diez minutos Creo que me lo dejé Un poquito Más de diez minutos Y aún así Medio se notan Digo yo ahorita en la luz Ya estoy viendo que Si se ven guaritos Pero no me quedaron así Blancos 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 Déjenme Déjenme A ver Quiero que ustedes vean Voy a enfocar esto Claro que se notan Veinte mil veces menos Eso sí Vean Pero Pero no me quedaron blanco Vean Y medio me manché Un poquito Un levecito En la panza Tienes toda la razón Tengan cuidado Con no mancharse la panza La neta La neta Y en la espalda Y se ven guarillos What emotion Ok Ya no me quedan Me voy a quemar Y eso Y no se va a ver Pero siento que Que se ve una rayita Bien dijo Pero bueno No pasa nada Todo sea Por la belleza Y no vernos Como hombres lobo Ay el coquín está aquí Porque estaba con mamá Comiendo algo Y ya saben Ahora En la patilla Ya me rasqué Porque siento Como que me arde Se ven un poquito menos Pero fíjense que A lo mejor Yo necesito Un poco más potente Pero obviamente Me da mucho miedo Porque les digo Que tengo quelcutis Súper sensible Porque dice Crema de colorante Suave Entonces Pues si es suavecita Entonces yo creo Que esta Cualquier casi tipo de piel Obviamente Chequenla como dice Este le cae bien Nada más que en la cara Si me irritó Un levecito Por eso me pongo en crema Y no pasa nada de nada Pero Está bueno Al menos Al menos Yo no me veo tan peluda Pero hay que echarnos La crema Porque si siento La resequedad Todo lo que da Pero que emoción Ya no se ven Los bellos Tan feos Ahí se ven Huerosquillos Ya sabemos Lo que vamos a hacer Para la otra Y para que no me digan Hombre lobo Pero bueno No espero que les haya gustado Este video Siguiendo los pasos Para quitarnos El hombre lobo Que llevamos dentro Madryn Que llevamos fuera De Ana Zarelli Si les gustó No olviden regalarme Un like No olviden suscribirse No olviden picarle La campanita Para que puedan ver Los videos justo Cuando lo subí Déjenme aquí abajo Su comentario Porque yo la verdad Para mí Esto es la primera vez Soy ex parta Y pues creo que no me fue tan mal Digo Pensé que hubiera sido A lo mejor peor Que a lo mejor si me iba a manchar O algo así Digo La panza medio Se me Medio se me manchó A ver Déjenme les muestro Un poquito de mi panza Ya pues ya Para que vean Que Nos puede pasar A todos No sé si alcancen A ver No hombre No se alcanza a ver Que perfecto Entonces en la foto No se va a ver Entonces no me interesa Así que nos vemos En el siguiente video Bye Bye